Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Muy buenos días con todos. ¿Se escucha? A ver, veamos. Ok, gracias, gracias, chicos. A ver, vamos a descargar el material con el que vamos a trabajar esta semana, la semana número dieciocho, que por cierto ya es la última. Y lo que nos corresponde desarrollar en esta sesión, última sesión de este ciclo, que rápido ha pasado el tiempo, sin duda alguna, es la segunda parte de lo que nosotros hemos ya empezado a ver la semana anterior. La semana pasada hemos hablado de funciones en una primera parte, donde hablábamos de dominio y rango, ¿no? Habíamos hecho hincapié de que las preguntas referidas a este capítulo eran o giraban en torno a eso, ¿no? Ayer el dominio, el rango, la gráfica. Habíamos inclusive comentado acerca de las funciones llamadas elementales, ¿no? O especiales, algunos le llaman así. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es una segunda parte, hablar, por ejemplo, de que las funciones monótonas, ¿no? Dice que una función es monótona cuando tiene el mismo comportamiento, ¿no? Y vamos a heredar un poco el término que nosotros empleamos en el lenguaje cotidiano. Cuando dices, bueno, tú vienes muy monótona, significa que tú siempre haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, cambias, ¿no? Entonces, en matemática también se ha visto bien utilizar ese término de funciones monótonas para aquellas funciones que siempre tienen el mismo comportamiento. Es decir, o son crecientes o son decrecientes. Un ratito para guardar esto. Un ratito, por favor. Luego hablaremos de las funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, que van a conducir a trabajar con la función inversa, ¿no? El objetivo es llegar a la función inversa. Ya lo van a ver ustedes cuando vayamos a ver la teoría y luego los ejercicios. Un ratito para guardar esto. Vamos entonces a ver, vamos a compartir acá. Veamos. Voy a subir una presentación. Un momentito, por favor. Estaba esto acá. A ver, acá tenemos a Marcos, a Marcos, a Marcos, a Marcos, a Marcos, a Pesta, 2020, 15, 8. Acá está. Cargar. Vamos a ver. Está cargando un ratito, por favor. Está cargando un ratito, por favor. Y insertamos acá. Y escribimos acá. F de X igual a X al cuadrado. X al cuadrado menos 8X. Y ya tenemos esto. Luego tenemos esto por acá también. Copia. Y ya. Y ya. Acá tenemos esto. Esto me quedaría aquí. Esto de acá es así. Vamos a ver. Y ya está. Y ya está. Un momentito, por favor. Ahora sí, ¿verdad? ¿Lo pueden ver, chicos? Ya. Bien. Vamos a ver, entonces, esta primera parte trata de explicar o hacer ver precisamente las llamadas funciones monótonas, como le decía, ¿no? En resumen, las llamadas funciones monótonas son aquellas funciones que son crecientes o, en todo caso, decrecientes, pero que tienen ese mismo comportamiento. De ahí viene la palabra monotonía, ¿no? Crece o decrece. Bueno, es importante saber, entonces, la definición. Ya lo hemos abordado de una manera un poco informal. ¿Qué cosa es una función monótona? Pues bien, ahora vamos a ver la parte matemática. ¿Cómo se define el hecho de que una función sea monótona, no? Entonces, si X, U, X, Y. Y X, U, son elementos del dominio, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Tomo dos elementos en el dominio, dos, por ejemplo, este es X, uno, y por acá, tres. Obviamente, se logra ver que X, uno, que es dos, es menor que X, dos, que es tres. X, uno está a la izquierda de X, dos, ¿no es cierto? Así está acá, X, uno es menor que X, dos. Entonces, ¿qué pasa con sus imágenes? Si es que la función es creciente, las imágenes van a tener el mismo, la misma relación de orden. Nótese acá que acá estamos considerando que X, uno es menor que X, dos. Está clarísimo eso porque X, uno está a la izquierda de X, dos. Pero vamos a ver sus imágenes, por acá, ahí cae la imagen, mira, esto sería F de X, uno, por ejemplo, ¿no? F de X, uno. Y por acá tendríamos la imagen, digamos, acá y cae por acá, digamos, ¿no? F de X, dos, observa ahí, mira lo que se tiene. ¿Qué pasa cuando se aplicó la función? Las imágenes también van a tener esa misma relación de orden, nótese. Si X, uno es menor que X, dos, F de X, uno es menor que F de X, dos también, ¿cierto? ¿Y eso por qué se da? Porque la función es una función que es creciente. Sin embargo, sin embargo, si la función fuera decreciente o cayera, entonces miren qué va a pasar, ¿ah? Cuando le aplicamos la función. Acá tenemos, por ejemplo, este es X, uno, y esto de acá es X, dos. Acá, obviamente, X, uno, sigue siendo menor que X, dos. La imagen estará por acá. Este es F de X, uno. Este es F de X, uno, ¿correcto? La imagen de ese valor que hemos tomado en el dominio. Y por acá tendremos, pues, la imagen de X, dos. ¿Pero qué observamos ahí? Fíjense. Miren, eh. X, uno, es menor que X, dos. ¿Correcto? Eso se puede ver claramente ahí en el eje X. Y miren cómo son sus imágenes. Ahora, con respecto a sus imágenes, F de X, uno, ojo acá. Ahora, cuando veo las imágenes, logro ver que F de X, uno, en realidad, ya no es menor, sino ahora es mayor que F de X, dos. Cambió la desigualdad. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque la función es decreciente. Entonces, cuando la función decrece o cae, ¿qué es lo que pasa? La desigualdad cambia. Al aplicar la función, la desigualdad cambia. Notes acá, mira, X, uno, es menor que X, dos. Pero, sin embargo, F de X, uno, es mayor que F de X, dos. ¿Eso por qué ocurre? Porque la función, como puede ver acá, en la gráfica mostrada, la función cae. Va cayendo, va cayendo, va cayendo. Es decir, es decreciente. O sea, hay que tener cuidado ahí. Cuando apliques una función, no es aplicar por la aplicada. Tú puedes ver ahí porque importa mucho el hecho de si la función decrece o decrece, ¿no? Bien. ¿Eso en cuanto a funciones monótonas, chicos, eh? ¿Eso en cuanto a funciones monótonas? Acá tenemos una situación, el cual dice, en el siguiente gráfico se representa el registro de temperaturas que realiza un termostato electrónico instalado en un departamento. Considerando que la temperatura T, que está medida en grados Celsius, está en función del tiempo T minúscula, bueno, no sé, estará en segundos, horas, dice, hay horas, dice, en el diagrama. Donde T varía desde 0 a 24, o sea, está, digamos, analizando o estudiando la temperatura adquirida por ese termostato electrónico a lo largo de un día, ¿no? Entonces, la 0, 0 y las 24 horas a lo largo de un día. Determine en qué intervalos, en qué intervalos la función T es creciente y decreciente. Bueno, la gráfica está dada ahí. La gráfica está dada ahí. Y entonces tenemos acá lo siguiente, pues, ¿no? Miren, acá por lo menos de 0 hasta 4, la función, nótese, que es constante. Acá está la gráfica, ¿no? Constante. Pero de 4 a 6, la función es creciente. Ahí está subrayada con rojo, crece. De 4 a 6 es creciente. Desde 6 hasta más o menos 21, creo que queda por acá. Desde 6 hasta 21, la función es constante. Se mantiene constante. De 21 a 22, la función es decreciente, cae, decrece, cae, ¿no? Y a partir de 22 adelante nuevamente va a ser constante, ¿no? Entonces, ahí está el comentario. Dice, la función T es creciente en el intervalo 4 a 5, ¿correcto? La función T ni crece ni decrece en el intervalo de 5 a 21 y 22 a 24. Ahí está, es constante. Y la función T es decreciente en el intervalo entre 21 y 22. Entre 21 y 22, la función es decreciente, cae, como se puede ver ahí, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos algunas propiedades. Unas propiedades que me van a servir precisamente cuando quiera trabajar con este tipo de funciones. Entonces, si la función es creciente, ojo, ya hemos dicho que permanece, ¿no? Si la función es creciente y te dan el dominio, entonces fácilmente es encontrar el rango. ¿Cómo? Simplemente le aplica la función a los extremos. Si el dominio es AB y la función es creciente, el rango sería F de A, F de B. Le aplica la función a los extremos y ya tienes el rango de manera inmediata. Así tal cual, ¿no es cierto? Eso es cuando la función es creciente. Si la función fuera decreciente, ¿qué va a pasar? Ahí hay un error. Porque si la función es decreciente y tiene el dominio, el rango sería así, miren chicos, ¿eh? Ahí acá hay un error. Este de acá no. No es así. El rango, si la función es decreciente, sería así. F de B, F de B, F de B, coma, F de A, F de A. Así sería el rango. Entonces, ¿qué diríamos? Fácil, cuando, pero ahí importa mucho realmente qué tipo de función es, ¿no? Si la función es creciente y me dicen que el dominio, el dominio de la función es 3,5 y la función es creciente, ah, el rango, el rango, ojo, el rango sería así. Lo voy a poner con azulito por acá. El rango sería, si la función es creciente, ¿ah? Si la función es creciente. Un momentito. Voy a poner esto. Sería F de 3, F de 5, así, tal cual, F de 3, coma, F de 5. El rojo es el dominio y el azul es el rango. Ahí está. Así quedaría el dominio y el rango. Siempre y cuando te digan, o tú sepas, que la función es creciente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si la función es decreciente? Y el dominio también es 3,5. El rango, ¿cuál sería? Acá voy a poner nuevamente. El dominio de una función que te dicen, o tú logras ver que es decreciente. Si el dominio es 3,5, el rango tendrá que ser, pues, a lo contrario, ¿no es cierto? Lo contrario, ya no va a ser F de 3, F de 5, sino F de 5, F de 3, invierte, porque es decreciente. Entonces acá sería F de 5, coma, F de 3. Así. Ahí hay que tener cuidado, porque arriba en el universidad había un error ahí. Estaban considerándolo igual. No es F de A, F de 3, sino F de B, coma, F de A, se invierte, porque la función es decreciente. ¿Ya? Esto lo vamos a utilizar en la parte práctica. Ten en cuenta. Entonces, eso, chicos. Si es decreciente, normal. Si es decreciente, lo inviertes. ¿Ya? Cuando quieras calcular el rango, teniendo el dominio, indudablemente. Bueno, acá en esta lámina vamos a ver lo que corresponde a una función inyectiva, sobreyectiva, o también llamada suryectiva, y una función biyectiva. C, a, F, una función que va del conjunto A hacia el conjunto B. A, conjunto de partida A, conjunto de llegada B. Es una función. Se dice que esta función es inyectiva, o también llamada univalente, o también se le puede llamar uno a uno. Función inyectiva, univalente, o uno a uno. Sí, y solo sí, dice lo siguiente. Si dos imágenes son iguales, entonces las preimágenes también son iguales. En ese. Entonces, si F de X1 es igual a F de X2, entonces X1 tiene que ser igual a X2. Acá están las imágenes. Y por acá están las preimágenes. Entonces, para que se inyectiva, debe cumplirse eso. Atención, esa es la definición, ¿ah? Esa es la definición. Si dos imágenes son iguales, entonces sus preimágenes también deben ser iguales. Y una forma, una forma práctica de poder reconocer si la gráfica de una función corresponde a la de una función inyectiva, es precisamente trazando rectas horizontales. Y estas rectas deben cortar a la gráfica en un solo punto. Entonces, trazo rectas horizontales, trazo rectas horizontales, y estas rectas deben cortar la gráfica en un solo punto. Por ejemplo, ahí tenemos dos funciones, la función F y la función G. Sin embargo, podemos decir que la F solo es inyectiva. La G, a pesar de ser función, no es inyectiva porque, como puedes ver ahí, se ha trazado una recta horizontal o paralela de GX y cortó a la gráfica en dos puntos. Bien, una función que por excelencia es inyectiva es la función lineal, por ejemplo. Si es inyectiva, entonces la función es creciente o es decreciente. Si es inyectiva, entonces la función o crece o decrece. Porque recuerden que tiene que cortar la gráfica en un solo punto. Tenemos acá la función 2X más 3 es inyectiva, están preguntando. Y entonces logro ver que como es una función lineal, y su gráfica es una recta, entonces el dominio sería en todos los reales. Todos los reales. ¿Ya? Todo R. Tenemos ahí, sean X1, X2 reales, tal que F de X1 igual a F de X2, por acá parto. Tengo que partir, cuando yo quiera probar que una función es inyectiva, de acá tengo que partir. Y tenemos que llegar a demostrar, hay que probar, es esto rojo. Que esto de acá se cumpla, que X1 es igual a X2. Entonces, por eso parto así. F de X1 es igual a F de X2. Ah, ya, como F de X2 es 2X más 3, sería F de X1 sería 2X1 más 3. F de X2 es 2X2 más 3. Cancelo 3, cancelo 3, cancelo 2, cancelo 2, cancelo 2, y llegamos a que X1 es igual a X2, con lo cual estaríamos probando realmente que es una función inyectiva. No obstante que ya habíamos adelantado que toda función lineal es inyectiva, ¿no? Porque la gráfica es una recta, por donde quieras que te haces la recta, siempre va a cortar en un solo punto a cualquier recta que tú te haces de forma horizontal. Y cuando una función es subyectiva o sobreyectiva o simplemente sobre, así se le llama, subyectiva o sobreyectiva o sobre. Se dice que una función es subyectiva cuando el rasgo de la función es todo el conjunto de llegada. En ese caso, notice que la función es definida de A a B. A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada. Entonces, una forma de poder demostrar que una función es subyectiva o sobreyectiva es haciendo ver que el rango es todo el conjunto de llegada. Lo cual significaría que para todo, para todo, y que está en B, para todos los elementos que están en el conjunto de llegada, existe un elemento en el dominio, en conjunto de partida, tal que Y es igual a F de X, o F de X es igual a Y. Y aquella función, entonces, que es inyectiva y sobreyectiva o subyectiva, recibe el nombre de biyectiva. Una función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Por qué es necesario un poco estudiar la función biyectiva? ¿Hacia dónde vamos? Es que nosotros queremos ir al inverso de la función. Y entonces hay un requisito, porque en principio todas las funciones no tienen inversa. Y entonces salta la pregunta de inmediato. ¿Cuál es, digamos, la condición, el requisito para poder decir que una función tiene o posee inversa? Y es que esta función tiene que ser biyectiva. Si F es una función biyectiva, entonces tiene inversa. ¿Ya? No todas las funciones tienen inversa, por si acaso. Acá tenemos la función exponencial, es una función, en este caso, mira, si la base es mayor que 1, si la base es mayor que 1, se trata de una función que es estrictamente creciente, como puede ver acá, ¿no? La función está creciendo. Pero eso solamente puedes decir o afirmarlo cuando la base es mayor que 1. Puesto que, si la base estuviera entre 0 y 1, o acá, si la base estuviera entre 0 y 1, la función, en este caso, la misma función exponencial, sería, pues, una función decreciente. Se trata de una misma función, ¿ah? Pero digamos que tiene ese comportamiento, ¿no? Va a depender de la base. Si la base es mayor que 1, es una función creciente. Corta el eje y en el punto 0,1, como puede ver ahí, ¿no? Corta el eje y en el punto 0,1. Pero si la base está entre 0 y 1, medio, 3 cuartos, cualquier valor entre 0 y 1, entonces la función es decreciente, como puede ver en la figura número 2. En el caso de la función logarítmica, también ese comportamiento de la función tiene que ver precisamente con su base. Tanto la exponencial como la logarítmica son funciones en las cuales yo centro mi atención en la base para ver qué tipo de función es. ¿Es creciente o es decreciente? Y, por suerte, estamos trabajando, digamos, con los mismos criterios con respecto a la base. Solo hay dos. Si la base es entre 0 y 1, o, en todo caso, si la base es mayor que 1. Solo hay dos casos nada más en ambas funciones. Y vamos a repetir lo mismo, porque si la base es mayor que 1, la función es creciente. Nótese ahí en la gráfica. Tenemos la función logaritmo de X en la base A. Donde claramente te dicen que A es mayor que 1. A puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquier número mayor que 1. En ese caso, la función logarítmica es creciente. Recuerda que nuestro objetivo es trabajar con función exponencial logarítmica, pero no puedo aplicarla si antes no sé si la función es creciente o deficiente. Entonces, hay que averiguar eso, porque ya hemos visto, o ya hemos explicado que yo aplico una función. Si es creciente, es normal. Queda ahí. Pero si es creciente, debes cambiar la desigualdad, entonces no vas a aplicar por aplicar. Tengo que ver qué tipo de función para poder logarítmica por aplicar. La función exponencial y la bíblica cuando la base es una función creciente. La base 73 y 1 es decreciente. Acá tenemos otro ejemplito, pero luego vamos a ver la parte práctica. me interesa esto de condición lineal, pero voy a decir en la parte acá. Básicamente es un problema similar al que viene en la hoja de ejercicios. Es que ahí lo vemos. ¿Correcto? Déjenme compartir los ejercicios para avanzar esto. A ver, vamos a borrar esto. Y subimos acá los ejercicios. A ver, acá tenía ejercicio de clase. Acá está. vamos a cargar. Un repito que está cargando, por favor. y ya. ya, ahora sí chicos vamos a ver vamos a ver lo nuestro miren, ¿se escucha? ok, gracias Omar dice, el problema número uno bastante sencillo bastante sencillo realmente más tiempo no demoraremos en leerlo que en responderlo dice, el consumo de energía eléctrica en cierta ciudad de Lima para el 19 de marzo del 2020 en función del tiempo está representado en la figura mostrada si P es una función es la función que relaciona estas dos magnitudes donde P se mide en megawatt y T se mide en horas empezando la medianoche indique el valor de verdad es el valor falso de las siguientes proposiciones bueno, ahí la información está en el cuadro y seguro las preguntas van a estar orientadas ahí la primera proposición dice P es una función creciente en el intervalo 6-9 ¿qué dicen ustedes? ¿qué es la función creciente? sí, dice Omar ¿correcto? claro en efecto de 6 solo centremos mi atención me están pidiendo en este intervalo de 6 a 9 acá este intervalo no me interesa más allá me está interesando en este intervalo cómo se comporta la función en este intervalito nada más así que voy para arriba y logro ver que acá está la imagen de 6 y por acá está la imagen por lo tanto esta es la gráfica ojo esta es la gráfica de la función o en el intervalo 6-9 ¿es creciente? claro que es creciente eso que está con rojito es la gráfica de la función en ese intervalo nada más el intervalo 6-9 ¿no? es creciente por lo tanto la proposición es verdadera como se puede ver ahí verdadera lo dice P es una función decreciente en todo su dominio ¿decrece siempre la función? ¿qué dicen ustedes? respuestas por favor falso dice Omar claro no decrece no decrece ¿no? en algunos en algunos casos estoy viendo que crece en otros casos decrece ¿correcto? entonces definitivamente la proposición es falsa ahí está luego tenemos P es una función inyectiva ¿cuál sería tu respuesta? te hemos dicho ¿cómo tú identificas rápidamente si una función o la gráfica corresponde a una función paralela ¿a quién? Omar debo trazar rectas paralelas al eje X y estas rectas deben cortar en un solo punto así es debo trazar rectas paralelas al eje X y estas rectas deben cortar a la gráfica en un solo punto en este caso nótese ven acá he trazado esta recta verde esta recta verde que es paralela al eje X y lo vamos a ver que corta en tres puntos acá los puntos azules entonces definitivamente no es inyectiva opuesta ¿no? ahora P dice P es una función que está definida de los reales positivos hacia B conjunto de llegada desde B están preguntando si esa función es suryectiva suryectiva o sobreyectiva según la definición que nosotros hemos visto en la parte teórica para que una función sea suryectiva o sobreyectiva el rango tiene que ser el conjunto de llegada el rango de la función el conjunto de llegada es todo esto de acá me la aquí está diciendo B B es todo esto de acá desde 1200 hasta C todo esto es de este conjunto de llegada lo que está con rojo acá y yo te pregunto el rango ¿es todo el conjunto de llegada? el rango de la función es todo el conjunto ya sabemos que lo comentamos en la clase pasada para ir al rango basta aplastar la gráfica con respecto al eje y si hoy imaginariamente aplasto o proyecto toda la gráfica de la función con respecto al eje y yo te pregunto ¿va a caer en toda esa franja roja? falso ¿no es cierto? falso efectivamente porque acá hay un espacio donde no este espacio de acá no va a caer en esta parte para que sea porque cuando yo proyecto la gráfica cuando yo la proyecto o la aplasto o la rincono contra el eje y debe cubrirme todo el intervalo toda esa región roja que es el conjunto B pero no pues acá hay un espacio que no va a ser cubierto esto de acá por ejemplo este de acá no va a ser cubierto entonces definitivamente no es una función subyectiva o sobreyectiva como quiera llamarle ¿no? es verdadero y todas las demás falsas acá tenemos una un segundo ejercicio chicos nos dice sea F una función inyectiva o univalente acá está una función inyectiva ¿ya? tengan en cuenta eso de modo que están diciendo esto ¿no? que F de esta expresión es igual a F de esta otra expresión eso de ahí pregunta ¿cuál es el rango de la función G si X está entre M y N? creo que aquí el objetivo es claro primero es hallar M y N encontrando M y N ya estaríamos en este caso que nosotros conocemos voy a querer calcular el rango de esta función teniendo el dominio obviamente que para eso tengo que hallar M y N primero ¿eh? entonces ya tengo quiero hallar el rango de la función teniendo el dominio entonces ahí la cosa está clarísima ¿no? ya hay ciertos protocolos establecidos a partir del dominio empezamos a construir paso a paso precisamente la función el G de X que a la larga me va a determinar el rango primero hallemos M y N primero hallemos M y N ¿ya? y en ese afán tenemos que decir que como es inyectiva como es inyectiva entonces ¿cuál es la definición de funciones inyectivas? si dos imágenes son iguales acá están las imágenes mira esto es lo que en la teoría llamamos F de X 1 esto lo llamamos F de X 1 es igual a F de X 2 si dos imágenes son iguales la definición de inyectividad decía que X 1 tiene que ser igual a X 2 ¿no? por eso es que hay igual ¿no? por eso es que ahí igualamos miren lo que está dentro del paréntesis M cuadrado más N cuadrado menos 6N más 2 tiene que ser igual a 6N menos 50 más 8M lo igualas acá mira dices acá en la solución como F es inyectiva entonces acá está igualando entonces X1 es igual a X2 acá F de X1 igual a definición de inyectividad bueno lo que queda ya acá es operaciones netamente algebraicas pasar todo a un solo número de la igualdad y arreglar convenientemente entonces observen ahí al final ya pasando o haciendo la transposición de términos y arreglando voy a llegar a una expresión como la que aparece ahí que M menos 4 al cuadrado M menos 4 al cuadrado más N menos 6 al cuadrado es igual a 0 suma de 4 es igual a 0 implica que cada uno de ellos tiene que ser 0 necesariamente no hay otra forma para que esa suma de 4 sea 0 cada uno de ellos tiene que ser 0 eso implica que M vale 4 y N vale 6 ya tengo los valores de M y N entonces ya es un problema clásico conocido en el cual me piden el rango de una función está viendo que se tiene el dominio y la regla de correspondencia tiene la regla esta es la regla logaritmo de x cuadrado menos 8 y el dominio es los x varían desde 4 hasta 6 ya has encontrado M y N acá en el paso 1 ¿no es cierto? entonces a partir de este a partir de ahí obviamente que tratando de ser muy cuidadosos con las propiedades que vas a aplicar acá voy a empezar a construir g de x o lo que llamamos y porque el g de x también le podemos llamar y ¿y por qué y? porque me interesa el rango pues quiero ver cómo varía el y que a la gana la viene a ser el rango entonces a partir de ahí empezamos por ejemplo ya tengo los que los x varían desde M hasta N desde 4 hasta 6 ojo entonces M vale 4 N vale 6 acá está 4 o 6 entonces como yo quiero construir g de x o y el igual cuadrado al igual cuadrado como son positivos ambos te quedaría 16 por acá 36 por acá resto 8 al restar 8 acá te quedan 8 x cuadrado menos 8 y acá te queda 28 luego aplico logaritmo en base un medio logaritmo en base un medio ¿no? pero ¿qué pasa? yo les había recomendado ahí chicos tengan cuidado cuando aplica la exponencial y la logarítmica no es aplicar por aplicar si no hay que ver si la función crece o decrece porque si crece normal como si nada hubiera ocurrido aplico normal todas las igualdades que hay igual pero si la función es decreciente inmediatamente tienes que cambiar la desigualdad y acá la base la base es un medio porque es 0,5 y un medio digamos está entre 0 y 1 esa teoría la tienes que saber si la base está entre 0 y 1 cualquier valor numérico en este caso que esté entre 0 y 1 como en este caso 0,5 entonces la función es decreciente y si es decreciente inmediatamente debes aplicar la función y paralelamente cambiar la desigualdad por lo que queda acá acá aplicas logaritmo en base a un medio acá también a x4 menos 8 le aplica logaritmo en base a un medio y acá 28 también logaritmo en base a un medio pero como la base está entre 0 y 1 entonces la función es decreciente cambia la desigualdad mira acá era era menor o igual se convierte en mayor o igual acá era menor se convierte en mayor se logra ver el cambio ¿verdad? ya lo hemos explicado producto de que alguien se lo dice ¿y cómo así cambió la desigualdad? ¿por qué cambia la desigualdad? porque la base en este caso está entre 0 y 1 y cuando está entre 0 y 1 se dice que la función logaritmica es decreciente no solo la logaritmica también la exponencia entonces ahí luego calcular ya pues ¿no? luego calcular ya por ejemplo ya propiedad de logaritmos acá voy a hacer un comentario sencillo el logaritmo de 8 en base a un medio lo puedo escribir así ¿no es cierto? lo puedo escribir como 2 elevado al cubo es 8 2 al cubo es 8 y un medio lo puedo escribir como 2 a la menos 1 ¿no es cierto? 2 a la menos 1 entonces ahí por la propiedad del sombrero en su versión general estos exponentes pueden salir 3 y menos 1 pueden salir y formar un cociente como coeficiente esa es propiedad de los logaritmos que se ha visto la semana antepasada esto sería así sale 3 sobre menos 1 están saliendo los sombreritos ahí y acá te queda logaritmo de 2 en base 2 pero logaritmo de un número en su propia base ¿cuánto es? ¿alguien me puede decir por favor? logaritmo de 2 en 2 ¿cuánto es? ¿cuánto es? 1 1 1 1 1 por menos 3 que está acá ahí te queda menos 3 mira acá te queda menos 3 este menos 3 lo mismo hace con esto ¿no? esto de acá logaritmo de 28 ¿cómo lo escribe? como logaritmo de 4 por 7 pero logaritmo de un producto se doble en suma de logaritmos y ahí aplicas propiedades y vas a llegar a que esto se cumple lo que está por acá menos 2 menos logaritmo de 7 en base 2 ¿correcto? 28 es 4 por 7 4 por 7 y luego logaritmo de un producto es suma de logaritmo lo de doblas y sigues trabajando ahí probablemente con las propiedades del sombrero ¿no? bueno y ahí tenemos entonces que esto que está en el centro todo esto lo que sigo construyendo es el y y varía desde menos 2 menos logaritmo de 7 en base 2 hasta menos 3 que escrito como intervalo sería esta parte de acá ¿no? varía desde este valor hasta menos 3 incluido menos 3 porque es menor o igual que menos 3 igual hace que sea un intervalo cerrado ¿no? acá en el ejercicio número 3 chicos nos dice lo siguiente con respecto a la función lineal ojo es una función lineal la que te dan ahí el dominio es de la función es el intervalo 1 3 y va hacia el intervalo 5 9 en la función f ojo la función f que por cierto el problema te dice que es una función lineal toma elementos del dominio y lo lleva al conjunto de partidas que en este caso es 5 se sabe además que esta función es biyectiva la función es biyectiva y decreciente además ojo eso lo da el problema no lo estoy digamos inventando yo son datos que dan problemas inclusive esos datos me van a ayudar un poco a deliberar cuál es el valor de la inversa de la función f asterisco es la inversa la inversa de f evaluada en 7,5 bueno hay varias cosas por ejemplo en principio tendríamos que hallar quién es la función lineal porque se habla de una función lineal pero no sabemos quién es ¿no es cierto? sabemos el dominio sabemos el conjunto de llegada sabemos además que es una función biyectiva y decreciente pero más allá de eso no sé a 160 como es la función creo que esa sería digamos una primera tarea que tenemos por resolver encontrar la función lo único que sí queda claro a esta hora de la mañana que como es una función lineal por tratarse de una función lineal entonces este la regla de correspondencia en su forma general es a x más b esto de acá es una función toda función lineal siempre tiene como regla de correspondencia una expresión de ese tipo ¿de acuerdo? 3x más 5 5x menos 10 qué sé yo ahí b puede ser cualquier número real ya bueno hasta ahí sé más allá no puedo con los datos los voy a calcular quién es a y b entonces acá tenemos como f es lineal se cumple esto pues ¿no? como decía dado que dado que f es lineal se cumple eso entonces fíjense además acá me dicen que la función es biyectiva ¿qué significa para nosotros que una función sea biyectiva? el prefijo bi viene de dos entonces significa que es inyectiva y sobreyectiva una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez ahora bien pero también nosotros hemos visto en la teoría que si una función es sobreyectiva el rango tiene que ser todo el conjunto de llegada entonces ahí concluyo más que que por biyectiva es porque es sobreyectiva como es sobreyectiva bueno y es sobreyectiva gracias a que es biyectiva eso es cierto es sobreyectiva gracias a que es biyectiva porque si es biyectiva entonces es inyectiva y es sobreyectiva pero bueno acá voy a sacar provecho el hecho de que sea sobreyectiva porque el rango tendrá que ser el conjunto de llegada esto de acá es el conjunto de llegada ahí también el rango es el conjunto de llegada ¿por qué? ¿por qué aseguro eso? porque la función es sobreyectiva ¿y dónde dice eso? arriba dice que es biyectiva ¿qué significa eso? que es inyectiva y sobreyectiva ya ah bueno entonces estamos en el caso en el cual ojo tenemos ahí miren el rango es todo el conjunto de llegada es el 5-9 ya eso es porque es sobreyectiva y además te dicen que es decreciente ah entonces lo que te había comentado en la teoría si es decreciente ojo f de 1 ¿quién sería? f de 1 ¿dónde lo manda? a 5 o a 9 ¿qué dicen ustedes? es decreciente ¿ah? 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 a 9 ¿no es cierto? claro f de 1 lo manda a 9 y f de 3 a 5 ¿no? lo cambia pues lo cambia ¿por qué? ¿por qué? ¿no es acá te dice eso? porque acá hay un dato te dice que es decreciente entonces acá como repito si el dominio te lo da 1-3 1-3 es el dominio el rango como te decía en la teoría el rango como la función es decreciente acá tendrá que estar f de 3 lo que está con azul es el rango y acá tendrá que estar f de 1 ¿por qué cambió? porque la función es decreciente y así lo dice el problema pero acá te dicen que el rango es 5 o 9 entonces f de 3 vale 5 y f de 1 vale 9 ¿no? f de 1 es 9 f de 3 vale 5 ya está miren acá está f de 1 vale 9 f de 3 vale 5 ¿pero quién es f de 1? simplemente reemplaza pues en lugar de que ponemos 1 sería a por 1 a más b a más b vale 9 y f de 3 antes sería a por 3 o 3 por a como quieras el orden de los factores no antes del producto 3a más b en este caso vale 5 porque recuerda que el f de 1 lo manda 9 y el f de 3 lo manda 5 lo ha cambiado porque la función es decreciente como varios comentaron ahí en el chat bien estas dos ecuaciones con dos incógnitas bastante sencilla por cierto me van a permitir encontrar los valores de a y b ¿no? basta restar o emplear cualquier número cualquier este forma para poder resolver este sistema de ecuaciones lo cierto y real es que a a es igual a menos 2 y b es igual a 11 acá está ¿no? a vale menos 2 b vale 11 al reemplazarlo te quedaría como esto que está por acá reemplazando te quedaría esta función esa es la función lineal de la cual habrá el problema eso es parte inicial ahora si ya sé cuál es la función lineal a vale menos 2 b vale 11 ahora me piden al final cuál es el valor de la inversa de la función que ya las he encontrado la inversa es la función pero evaluado en 7,5 acá el problema sería la inversa pues lo último ya es una evaluación simplemente ¿no? entonces ¿cómo hallamos la inversa? en principio nosotros habíamos dicho claramente en la teoría que no todas las funciones tienen inversa eso sí que quede claro no todas las funciones tienen inversa y entonces acá ¿cómo aseguro que tiene inversa? ¿alguien me podría decir por favor? o el problema me puede ayudar en eso el denunciado me puede ayudar de repente no lo sé estoy preguntando a ver ¿qué dicen ustedes? ¿por qué aseguro que tiene inversa? antes 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 de ponerme a calcular la inversa quiero saber si tiene inversa claro porque más que porque es inyectiva es biyectiva ¿correcto? para que una función tenga inversa esta función tiene que ser biyectiva y acá está pues es el dato del problema entonces tiene inversa pues ya no me preocupo ¿ya? la función tiene inversa ahora sí viene la parte de cómo calcular la inversa es bastante fácil también chicos ¿eh? es bastante fácil tres pasos me van a ayudar a mí para poder calcular la inversa en la función ¿cuáles son esos tres pasos? por ejemplo acá tengo esta función que yo ya sé que es en este caso biyectiva y lo que tengo ahí es y igual a menos 2x más 11 esta es la función ¿correcto? que por lo general siempre lo vas a encontrar así despejado y en términos de x por lo general casi un 99.9% periódico y en términos de x siempre lo vas a encontrar así el segundo paso que debes hacer es despejar x despejamos x haciendo cuentas algebraicas obviamente ¿no? despejo x entonces el 2x pasa para acá el y pasa para allá te va a quedar algo así como que 11 menos y 11 menos y todo esto sobre 2 así lo voy a ver así lo vamos a ver despejando x es el segundo paso el tercer y último paso es cambiar el y por el x y es el inverso ¿ya? cambias el y por el x simplemente es eso y es el inverso entonces este paso lo pongo por acá la inversa que nosotros lo vamos a notar como f asterisco es una forma de representar la inversa la inversa del x va a ser igual a 11 menos x todo esto todo esto sobre 2 simplemente note si hay que has cambiado el y por el x es el inverso y como te piden la inversa evaluada ¿en cuánto? en 7,5 simplemente reemplaza pues ¿no? en lugar de x le pone 7,5 sería 11 menos 7,5 entre 2 ahí sale pues 1,75 ¿cuánto sale? 1,75 ¿no? la inversa es simplemente evaluarlo en el 7,5 que nos da la y en lugar de x vamos a ver 7,5 porque el objetivo es el inverso pero ayer la inversa es el objetivo que tú tenías claro acá para resolver problemas allá es la función esto que está en el rectángulo verde es la función una que tiene la función con estos tres pasos y la inversa obviamente que para eso tienes que corroborar que la función tiene inversa y en este caso lo tienen porque te están diciendo claramente que es biyectiva entonces si es biyectiva tiene inversa y lo voy a calcular ¿no? ya la parte que he escrito ahí es netamente algebraica paso 1 escribir así y en función de x paso 2 despeja x en función de y y paso 3 reemplaza donde veas y reemplazarlo por x y se acabó ya tiene el inverso bueno entonces la inversa de la función aplicada en 7,5 nos da pues 1,75 ¿no? tenemos acá otro problemita chicos ¿eh? el cual nos dice que sea f una función cuyo dominio es el intervalo menos 2,9 es el dominio y el conjunto de llegada es b dice el conjunto de llegada es b una función suryectiva chicos una función suryectiva o sobreyectiva como quiera llamarla ¿ya? definida de esta forma x cuadrado menos 8x más 4 está definida es la regla de correspondencia de la función determina la cantidad de elementos enteros de ese intervalo interceptado con b entonces hay que calcular b pero me parece que ya la cosa está clara ¿y por qué? porque me dicen que la función es sobreyectiva si es sobreyectiva si es suryectiva o sobreyectiva ojo entonces el rango tiene que ser el conjunto de llegada el rango es esto de acá ¿correcto? el rango es el conjunto de llegada dominio te lo da la función es el conjunto de partida y el conjunto de llegada es b pero gracias a la teoría si la función es suryectiva o sobreyectiva entonces el rango tiene que ser el conjunto b el rango es el conjunto de llegada en este caso ¿ya? por el que acá digo que me piden b ¿quién es b? el rango de la función acá mira este intervalo con b ¿quién es b? ¿por qué es el rango? porque es una función subyectiva definición si una función es subyectiva el rango tiene que ser conjunto de llegada entonces acá todo apunta a que debo hallar b ¿quién es b? el rango de la función en otras palabras vamos a ir al rango de la función teniendo el dominio y su regla de correspondencia porque acá está la regla mira x cuadrado menos 8x y acá está su dominio un problema bastante conocido ¿no? me dan la regla de correspondencia me dan el dominio lo cual implica que a partir del dominio voy a empezar a trabajar a construir con bastante cuidado ¿no? así que empezamos acá chicos ¿eh? miren el dominio está dado menos 2 9 acá está escrito como igualdad serían los x mayores o iguales que menos 2 pero menores o iguales ahí está el dominio es el dominio a partir de ahí empezamos a construir paso a paso paso a paso a esto quiere llegar ¿eh? esto quiere llegar bueno esto es lo mismo que esta expresión sino que en versión arreglada ¿no es cierto? y siempre hay que procurar eso cuando uno quiere construir y llegar a ello porque la recorrer no debe aparecer la variable en dos términos como estaba dada inicialmente x cuadrado y la manera de 8x pues hay que tratar de completar cualquier arreglo algebraico me animo a que la variable aparezca en un solo término menos 4 todo el cuadrado ya aparece solo el término nada más ya no aparece en 2 acá se está mirando x cuadrado menos 8 x bueno pues a partir de ahí una vez que ya tengo el dominio que es de menos 2 a 9 le quitó 4 a todo restó 4 restó 4 restó 4 ahí está y luego elevó al cuadrado porque a esto quiere llegar ¿no es cierto? a esto quiere llegar el rango el f de x o i como quiera llamar elevas al cuadrado pero como estás entre un negativo y un positivo estás entre menos 6 y 5 hay una recta cuando elevas este extremo de acá ya está fijo esto ya está fijo siempre es en este caso mayor o igual que 0 y el otro extremo o la otra desigualdad ¿de dónde sale? del elevar al cuadrado y tomar el mayor 5 al cuadrado 25 menos 6 al cuadrado 36 tomas 36 ¿no? 5 al cuadrado 25 menos 6 al cuadrado 36 ya está tomas el mayor entonces este ese es el criterio realmente el cuadrado los extremos y lo jalas lo arrastras con toda su desigualdad es más ¿no? correcto ya está ahora sí ya llegué este x menos 4 al cuadrado es el f de x o i esto de acá lo puede ver como i este es el i entonces estás diciendo que i varía de 0 a 36 en otras palabras estás aceptando que el rango es de 0 a 36 pero por ser subyectiva el rango es el conjunto b acá lo dice ¿no? el rango es el intervalo que va de 0 a 36 y es el conjunto b debido a que la función es subyectiva ya está ya tenemos el rango de la función o lo que podríamos llamarle también el conjunto b ¿no? el conjunto b ahora sí ya para terminar este problema no nos queda más que no queda más que simplemente interceptar el intervalo menos 2 10 interceptarlo con el intervalo 0 a 36 ¿no? interceptamos y luego hay que sacar los elementos enteros que están en la intersección entonces es como si tuviéramos sacado una recta por acá estábamos ubicando acá está menos 2 por ejemplo acá está menos 2 por acá está 0 por acá está 10 y por acá está 36 ahí está entonces l voy a ponerlo con verde a ver verde menos 2 hasta 10 desde menos 2 abierto hasta 10 abierto ahí está es este primer intervalo lo interceptas con B B quien es es el rango va desde 0 cerrado ojo desde 0 cerrado acabo de cerrarlo cerrado 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 hasta 36 y hasta la intersección se puede dar cuenta uno que va desde 0 cerrado hasta 10 abierto la intersección es la doble raya desde 0 cerrado porque tiene los dos colores hasta 10 abierto porque no tiene los dos colores solamente tiene azul no tiene verde entonces ahora sí en ese intervalo que estoy mencionando habría que ver cuáles son los elementos enteros son 0 1 2 3 hasta 9 ¿no es cierto? de 0 1 2 hasta 9 ¿cuántos elementos enteros hay? 10 tiene 10 elementos enteros vamos al problema número 5 chicos y en el problema 5 dice lo siguiente ¿no? ¿no? dice el gerente del departamento de vendas de una tienda electrónica estima que la demanda semanal de cierto artículo está dada por bueno ahí está digamos la ecuación de la demanda ¿no? la demanda en función del precio la demanda en función del precio obviamente que en este caso la hay una relación de inversa entre la demanda y el precio a menor precio mayor demanda pues es algo así como que si baja el precio de los iPhone inmediatamente toda la gente empieza a comprar iPhone ¿cierto? a menor precio mayor demanda esta función decreciente obviamente bueno ahí te la dan la ecuación la ecuación de la demanda en función del precio 90.000 menos 500p es la ecuación matemática que está modelando precisamente la demanda de un determinado producto respecto al precio x es el número de pares de dicho artículo electrónico que los minoristas comprarán semanalmente a pesos por paro ¿está listo? bueno entonces tenemos acá la ecuación de la demanda como repito que es una ecuación matemática que está modelando está modelando precisamente el comportamiento de la demanda en función del precio ¿no? que es una función decreciente como les explicaba dado que a menor precio mayor demanda ¿no? o a mayor precio menor a la demanda es una situación que es decreciente contraria x es el número de pares dice si el ingreso semanal de los minoristas está en función de la demanda x el ingreso está en función de x ¿cuántos pares deberán comprar los minoristas para que el ingreso sea máximo? el ingreso está en función de x dice ¿no? pero nosotros sabemos que el ingreso se calcula precio por cantidad precio por cantidad el ingreso se calcula así entonces tenemos acá lo siguiente ¿no? partiendo porque la cantidad es x hoy con rojo lo voy a hacer esto es precio por cantidad p por x p es precio pues no el orden de los factores no es teleproducto chicos precio por cantidad o cantidad por peso pero el tema acá es que yo quiero que el ingreso solo quede en función de x ¿no es cierto? porque ahí me tendría claro en función de x un ratito y entonces perdón perdón se trata entonces de que este p que es el precio deberíamos deberíamos expresarlo en función de x y entonces simplemente habría que despejar de acá ¿no? de esta expresión que está dada aquí en la parte superior habría que despejarlo 500p pasa para acá el x pasa al segundo lado y despejo ¿no? algo así como a ver 500p o sea o sea ya despejando me va a quedar algo así como p va a ser igual a 90.000 acá el 90.000 1,2,3 3 ceros el x pasa para acá menos x sobre 500 ¿no? sobre 500 algo así sería el p ¿no? despejando y bueno divides ahí pues ¿no? 90.000 entre 500 es 180 y 1 sobre 500 es 0.02 milésimo ¿no? acá está ¿no? ya despejado despejado p en términos de x 180 menos dos milésimos de x ya está p que es lo que yo quería realmente ¿no? porque al final lo que me interesa es el ingreso y el ingreso es realmente la cantidad que es x por el precio que ahora sí ya lo tengo en función de x ya está despejado y para eso es como que si hubiéramos trabajado con la función inversa en realidad ¿no? hay que hallar la inversa de esta función pero de una forma más rápida de espejo y lo reemplazas acá y al ingreso entonces sería x por el precio que ya está despejado 180 menos dos milésimos de x x por 180 180 x y x por esto de acá me queda 0.002 x al cuadrado ¿no? y hasta acá esto de acá entonces veamos ahí ¿no? ya despejando esto nos quedaría 180 x menos dos milésimos de x al cuadrado y x es igual a esa expresión ¿por qué decimos que es una función cuadrática ¿no es cierto? y ¿por qué decimos que vamos a calcular el x? en principio ¿cuál es la gráfica de una función cuadrática? es una función cuadrática ¿verdad? chicos claro pero pero ¿cuál es la gráfica de una función cuadrática? claro hola 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 ahora chicos sí, 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 sí a ver por favor presten atención le decía ¿me escuchan? ya bueno le decía que esto chicos es una función cuadrática es una función cuadrática una función de segundo grado algo que nosotros ya hemos visto la semana pasada y toda toda función de segundo grado toda función de segundo grado o toda función cuadrática tiene como gráfica una parábola ya les había comentado en la en la clase pasada ¿no? entonces si es una función cuadrática obviamente y con el coeficiente principal negativo esto es negativo ¿no es cierto? entonces es una palabra que se abre hacia abajo si abre hacia abajo me interesa ya el vértice ¿por qué? porque ¿qué vendría en el vértice? ¿qué se alcanza en el vértice? el mágico exacto si yo ya formé la función ya vi que se trata de una parábola que se abre hacia abajo donde me piden el máximo inmediatamente voy y busco el vértice porque en el vértice es precisamente donde la función de eso alcanza su máximo entonces por eso entonces vamos a hallar precisamente la axisa del vértice la axisa del vértice que nosotros habíamos visto la clase anterior la axisa del vértice la vas a calcular de esta forma ¿no? x o h también le pueden llamar menos b menos b sobre dos a menos b sobre dos a es el axisa del vértice ya está entonces ordenando un poco la función el a sería menos dos milésimos el b sería ciento ochenta y el c sería cero recuerden que una función cuadrática debe de esta forma ¿no? ax al cuadrado más bx más c más x más c eso es esa forma debe de la función cuadrada toda la función cuadrática debe de esa forma ax al cuadrado más bx más c bien en este caso a pues menos dos milésimos sino que está denominado acá b c cero porque no hay c ¿no es cierto? es solamente para la axisa del vértice que es precisamente donde la cantidad de artículos en los b sobre dos a menos sería menos ochenta acá hay menos mira menos ciento ochenta sobre dos veces a a es menos dos milésimos dos veces a en el ahora bueno pues cuarenta y cinco mil ¿no? esa es la cantidad de pares en este caso de dicho artículo que deben comprar para que ese ingreso sea el máximo posible ¿no? el máximo posible como repito acá el tema era encontrar la función ingreso y en este caso hemos visto que es una función cuadrática ¿no? el problema número seis dice lo siguiente el peso promedio P de un grano de maíz durante sus primeras doce semanas de crecimiento está estimado por el peso promedio P de un grano de maíz durante sus primeras doce semanas de crecimiento esto está estimado por acá me dan digamos una ecuación que me está representando el precio promedio de un grano de maíz a través del tiempo cuando te vale uno por ejemplo el peso promedio al cabo de una semana el peso promedio que va adquiriendo este grano de maíz al cabo de dos semanas ahí lo dice donde el tiempo T está dado en días y el peso P en miligramos a los treinta días se pesa un grano de maíz y en promedio se tiene un peso de E a las siete miligramos ya o sea P evaluado sería E a las siete ¿ya? P en treinta sería E a las siete luego decimos acá lo siguiente a los sesenta días a los sesenta días se pesa el mismo grano de maíz y ahora en promedio tiene un peso de E a las siete ¿cuándo pesa en promedio un grano de maíz cuando recién brota en el instante inicial mejor dicho en el instante cuando te vale cero cuando recién brota a partir de ahí porque ya una vez que brota ya transcurre una semana ya tiene un peso transcurre una semana ya tiene otro peso pero cuando recién brota tiene pues entonces acá hay dos datos acá hay dos datos que nos pueden ayudar inicialmente ¿cuáles son? el peso a los treinta días y el peso a los sesenta días ahí lo dice ¿no? a los treinta días pesa E a las siete miligramos y a los sesenta días pesa E a las diez acá está mira el peso ahí está mira el peso promedio a los treinta días es igual a E a las siete luego el peso promedio a los sesenta días es igual a E a las diez ¿correcto? ahora bien reemplazamos en la ecuación reemplazamos en la ecuación acá cuando T vale treinta cuando T vale treinta sería P sub cero por E a la lambda por T T vale treinta ¿no? T vale treinta sería treinta lambda ya está mira P sub cero por E a la treinta lambda luego P sub cero por E elevado a la sesenta lambda ya está entonces ahora hago lo siguiente divido divido uno entre dos o dos entre uno como quieras ¿no? divido dos entre dos y bueno divido miembro a miembro y se sobreentiende que ahí debemos aplicar a los tres exponentes cocientes de bases iguales los exponentes restan ¿no? E a la diez entre E a la siete entonces resto los exponentes diez menos siete es tres E a la tres acá cuando divides cuando divides los van noten los P sub cero se van y te queda E a la sesenta lambda entre E a la treinta lambda te queda E a la treinta lambda pues una diferencia ¿no? de exponentes como repito cocientes de bases iguales los exponentes se restan estoy dividiendo ahí no están digamos la presentación de la división pero lo estoy comentando lo siento que acá las bases se van E con E se van y te quería que treinta lambda es igual a tres por lo tanto lambda es igual a un décimo lambda es igual a un décimo muy bien entonces ya tenemos ahora que formar nuestra nuestra ecuación el P de T va a ser igual al P sub cero por E elevado a la lambda pero lambda es un décimo y ahora calculo acá un décimo de T acá está un décimo de T ¿correcto? un décimo de T ahora volvemos acá quiero hallar el P sub cero porque el P sub cero realmente está representando el hecho de tener que hallar el peso promedio el peso promedio en el momento que brota en el instante cero mejor dicho en el instante cero ¿no es cierto? en el instante cero si tú reemplazas acá cuando te va el cero ¿qué te querían? E a la cero te queda uno solamente te queda P sub cero entonces me interesa hallar P sub cero nada más que es representaría el peso promedio de ese grano de maíz cuando recién brota porque eso recién aparece en el instante cero si es cero E a la cero uno uno por P sub cero P sub cero P sub cero lo que me interesa entonces yo digo acá lo siguiente ¿no? como ya tengo lambda ya tengo lambda que vale un décimo entonces lo reemplazo en uno acá en uno en uno E a la cero es igual a P sub cero esto también no se ha ido P sub cero E a la treinta lambda pero lambda es un décimo reemplazamos acá un décimo de treinta y ahí despejamos precisamente ya arreglando te quería que P sub cero es E a la cuarta aplicando teoría exponente porque acá te quedaría E elevado al cubo ¿correcto? E elevado al cubo lo bajas a se convierte en un cociente de bases iguales y tendrás que restar los exponentes siete menos tres cuatro E a la cuarta P sub cero es E a la cuarta y eso está representando el peso promedio del grano de maíz cuando recién brota ¿no? el P sub cero es cuando T vale cero cuando tú acá reemplazas en la ecuación como repito T vale cero es el instante inicial pasemos al siguiente problema acá tenemos lo siguiente chicos acá tenemos lo siguiente dice en estudio económico de cierto país se determinó que si dicho país tiene una población de X habitantes en unidades de diez mil ojo o sea si X vale cinco estaríamos hablando de cincuenta mil si X es tres hay uno de treinta mil ¿no? las unidades son de diez mil si yo digo X igual a ocho estaríamos hablando de ochenta mil habitantes ¿ya? entonces el porcentaje del producto nacional bruto es Y es el porcentaje del producto nacional bruto pregunta ¿cuál será el porcentaje del producto nacional bruto de un país con un millón de habitantes? ¿cuál será el porcentaje del producto nacional de un país con un millón de habitantes? entonces a ver vamos a ver acá en lo que se trata acá es de encontrar Y definitivamente para esa cantidad de habitantes ¿para cuánto? para un millón y como habíamos dicho que X está arrepentado en diez mil unidades por ejemplo habría que ver un millón ¿cuántos diez mil contienen? ¿no? porque aquí lo que voy a encontrar es el porcentaje y y voy a encontrar ¿no? pero para un determinado valor de X ¿para qué valor de X? si me hubieran pedido para ochenta mil habitantes sería equivale ocho si me hubieran pedido para cincuenta mil habitantes X sería cinco pero bien para un millón de habitantes entonces un millón de habitantes ¿cuántos diez mil contienen? cien o sea me están pidiendo el porcentaje del producto nacional bruto cuando X es igual a cien ¿no? cuando X es igual a cien eso es lo que me están pidiendo realmente bien entonces acá de lo que se trata es de trabajar con propiedades de los logaritmos para efecto de hallar y una vez que tengo Y ya al final lo reemplazo cuando X vale cien y ya tengo la respuesta al problema entonces tenemos acá lo siguiente chicos ojo vamos a empezar trabajando acá mira logaritmo de Y está por acá casi en el primer miembro de igualdad no vamos a hacer absolutamente nada dejémoslo ahí donde el trabajo va a estar centrado en el segundo miembro de la igualdad obviamente que acá se presta un poco para trabajar con propiedad de los logaritmos así es que hay que estar atento logaritmo de cincuenta menos un décimo logaritmo de uno sobre cien por logaritmo de X menos un décimo logaritmo de X al cuadrado ¿no? ahí está logaritmo de cincuenta menos un décimo logaritmo de uno sobre cien por logaritmo de X menos un décimo logaritmo de X todo al cuadrado veamos ¿de qué manera se puede expresar esto? este uno sobre cien este uno sobre cien es diez a la menos dos así lo escribo cámara diez a la menos dos ¿correcto? diez a la menos dos por el logaritmo de X por el logaritmo de X logaritmo de cien diez a la menos dos por logaritmo de X menos un décimo logaritmo de X ¿de acuerdo? bueno, está igual ahí ahora aquí es donde el sombrero propiedad del sombrero este dos bajaría ¿de acuerdo? bajaría por el dos y entonces al hacer eso nos quedaría pues menos por menos acá hay un más acá hay un derro más por el te quedan diez vamos a hacer dos ¿no es cierto? y acá nos tendría quedando logaritmo de diez esto que estoy subrayando con azul es el logaritmo de diez en base diez que eso se conoce ¿cuánto vale esto? que estoy subrayando con azul ya olvidé el exponente el exponente ya bajó ya el exponente ya bajó ya uno ¿no es cierto? ya entonces ahí ese ya uno ya no lo escribo ya y voy al siguiente factor que es logaritmo de X que está acá ¿ve? logaritmo de X está ahí ahí está entonces estamos bien este punto lo escribo con decimales cero coma uno cero coma uno logaritmo de X al cuadrado ahí está logaritmo de X todo al cuadrado ahora por acá de estos factores que voy a subrayar con fucsia de este término y este otro término de esos dos términos ¿eh? de esos dos términos factorizo logaritmo de X porque acá hay un logaritmo de X pero al cuadrado que es es como si uno puede ver logaritmo de X por logaritmo de X ahí hay que tener cuidado chicos porque a veces el estudiante confunde una cosa es el logaritmo ojo una cosa es el logaritmo de X cuadrado y otra cosa es el logaritmo de X todo al cuadrado son cosas distintas ¿no? son cosas distintas ¿por qué? a simple vista uno se puede dar cuenta vamos a llamarle esto primero acá en el primer punto la potencia ¿a quién afecta? acá en el primer punto aquí me refiero la potencia 2 ¿a quién afecta? la X ¿no es cierto? sin embargo acá en el segundo aspecto que estoy considerando la potencia 2 ¿a quién afecta? al logaritmo entonces son cosas distintas ¿no es cierto? son cosas distintas hay que tener cuidado en cuál de ellas se aplica sombrero la primera o en la segunda en la primera efectivamente acá es donde puedo aplicar sombrero acá cuando el exponente afecta al número así es esto de acá yo digo por sombrero esto puede bajar puede bajar 2 bajan bueno entonces acá hay que hacer lo siguiente sigamos en estos dos términos que están subrayados que están subrayados con fucsia voy a factorizar logaritmo de X bajo la premisa que este es logaritmo de X por logaritmo de X ya entonces definitivamente factorizo factorizo logaritmo de X acá está el logaritmo de X ojo acá está el logaritmo de X ya es factorizado y entonces al factorizar te queda 0,2 y acá te queda 0,1 por logaritmo de X ahí está factorizado he factorizado logaritmo de X son dos factores acá este factor logaritmo de X y el corchete bien ahora pero ustedes el orden de los factores no altera el producto el orden de los factores no altera el producto entonces tenemos acá lo siguiente miren acá entonces este factor este factor lo voy a poner adelante como coeficiente como coeficiente ¿no es cierto? ojo este es un factor y este corchete es otro factor ese corchete lo voy a poner adelante ¿ya? y aplicando sombrero pero en sentido inverso lo voy a subir acá ya lo he subido mira acá está subido ya no sé si me dejo entender ese factor ese corchete lo pongo primero porque el orden de los factores no altera el producto y ese corchete que está primero lo voy a subir aplicando inverso ¿me escuchan? ok gracias chicos ya está el inverso acá ¿no? ahora sí aplico nuevamente a esto de acá otra propiedad suma de logaritmos ¿de dónde proviene eso? la suma de logaritmos proviene de un producto ahí está el producto mira 50 50 por esto de acá 50 por esto de acá ya está ahora sí cancelo logaritmos notese acá cancelo logaritmos logaritmos acá y te queda entonces que y es igual a 50 por x elevado a esto 50 por x elevado a eso ¿no? entonces pero ya tengo y pero me pedían precisamente el porcentaje para un millón de habitantes ya habíamos dicho que eso representaba que x sea igual a 100 porque si me pedían para 80.000 x es igual a 8 para 50.000 x es igual a 5 pero para un millón x tiene que ser igual a 100 entonces simplemente reemplazo el valor de x precisamente por 100 ¿no? ya reemplazando acá 50 por el lugar de x es 100 porque estoy calculándolo para un millón 0,2 menos 0,1 logaritmo de 100 pero logaritmo de 100 es en este caso hay que calcularlo pues 10 a 4 2 ¿no es cierto? 2 esto es 2 por 0.1 0.2 bueno y haciendo los cálculos respectivos me queda que y es igual al 50% también hay que calcularlo y 0,2 menos 0,2 te queda 0 100 a la 0 te queda 1 1 por 50 50 ¿no? entonces está arrepentando el 50% bien chicos de esa manera entonces llegamos al final de esta jornada acá le dejo precisamente las 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 claves las claves de los ejercicios propuestos bien entonces no sé si hay alguna pregunta para ir cerrando esta parte no me queda más que agradecerles definitivamente el haber trabajado haber compartido esta brillante experiencia por los tiempos que estamos atravesando no ha podido de alguna manera ser de la manera presencial pero hemos tratado de hacer esfuerzos denodados para poder llegar al estudiante y tener que cumplir precisamente con el rol que nos compete muy agradecido realmente a todos y cada de ustedes ante todas las disculpas por algunos inconvenientes que se han han podido se han podido presentar dice Joan problema 3 vamos a ver problema 3 ahí perdón se pasó ahí está voy a borrar listo entonces la disculpa como le repito a a bien chicos entonces me despido me despido chicos espero encontrarlos más adelante más adelante soy docente San Marcos seguramente los chicos que van que van a a ver dice teoría 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 Ahí está, chicos, ahí está. Mientras tanto, voy activando la encuesta, por favor. Ahí está. Voy pasando, por favor, voy pasando para que ustedes validen si estamos bien, correcto. Debo suponer que quieren toda la teoría, la voy pasando. Para que quieren tomar captura, según lo que me dicen. Y bueno, desde antemano, les deseo los mejores éxitos, chicos. Considero que próximamente nos vamos a reencontrar, ya no dentro del Centro Press, sino dentro de la universidad, para aquellos muchachos que van a estudiar ingeniería, o la misma carrera de ciencias, que es donde yo prácticamente me desenvuelvo. Entonces, les deseo los mejores éxitos. Traten de poder conseguir precisamente el objetivo que ustedes han trazado, para que así puedan ustedes llenarse de orgullo, y ser la satisfacción también para su familia, y para ustedes mismos, chicos. Les agradezco muchísimo la atención prestada, y nos estamos reencontrando ya, digamos, en otras condiciones. En principio, ya dejando la pandemia, y por otro lado también ya viéndolo como estudiantes mismos, de la cuatricentenaria Casa Superior de Estudios, chicos. Un fuerte abrazo virtual para todos ustedes. Me despido, y deseándoles a Aves muchísimos éxitos en lo que viene más adelante para todos ustedes. Hasta pronto, muchachos.